Amigas, hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal y pues aquí compartiéndoles esta oferta que me quedó pendiente en la tienda de las CVS donde nos dice que si gastamos 40 dólares nos van a regresar 10 dólares en extra bags. Así que pues acompáñenme en este video para que vean cómo fue que realicé esta oferta. Por si les interesa y tienen los cupones, pues ustedes también la puedan realizar. Si es la primera vez que visitan mi canal o ven uno de mis videos, por favor suscríbanse, compártanlo, pónganle like y pues háganle clic a la campanita para que así se les notifique y les suene su celular y sepan ustedes que estoy subiendo yo un video. Y pues bueno, miren, en la mañana ya les había subido un video, hoy es martes 11 de agosto y pues me fui a terminar esta oferta que me quedó pendiente de gasta 40 dólares y te vamos a regresar 10 extra bags. Yo me fui aquí, amigas, por los productos que son más ahora sí que comida. Aplican varios productos. Yo ya había comprado los pantenes por 12 dólares. Tres de ellos eran por 12 dólares y yo tenía que gastar 28 dólares más para que a mí me imprimieran mis 10 dólares en extra bags. Pero yo decidí hacer esta compra, amigas, quise aprovechar el cereal y quise aprovechar estas barritas. Están a 1.99 y también estos desodorantes. Yo por ahí tenía un cupón de 5 dólares y 49 centavos, un cupón digital para estos productos. Así que miren, les voy a desglosar lo que yo compré. Compré 8 granola bars y estas traen 12 barritas, amigas, ok. Son, algunas son de peanut butter, algunas son de almendras. Entonces me traje 8 barritas por 1.99 cada una. Es un total de 15 dólares y 92 centavos. Me traje también 5 productos de El Kellogg's. Estos productos son, ahora sí que califican también varios y son los de, déjenme les digo las onzas, 13.7 onzas. Y también califican los mini-wheats, ok. Así que me traje 5 cereales de ellos, también 1.99 cada uno de ellos. Se me hace un total de 9.95. Si se fijan, en los 15.92 y los 9.95, yo ya tengo ahí 25 dólares y 87 centavos, que era lo que tenía yo que gastar, 25, para que se me aplicara el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 25 de comida o de bebida. Así que por eso yo decidí agarrar esos 13 productos a 1.99 cada uno y se hicieron 25.87. Después quise agarrar también el Old Spice. También entra en esta oferta, de gasta 40 y te damos 10 dólares. Uno de estos estaba a 7.49 y el otro está al 50% de descuento. Así que uno me va a salir a 7.49 y el otro a 3.49. También me traje un galón de leche, amigas, porque necesitaba leche, solamente que la leche pues ya la utilicé. Entonces ahí se me hizo un total de 40 dólares y 34 centavos. Tengo 16 dólares y 49 centavos en cupones. Rebajando esa cantidad, pago 23.85, pero me regresan 10 dólares en extra bags, haciendo la compra por 13 dólares y 85 centavos. Dividido entre 16 productos, nos queda a 86 centavos cada uno. Y pues yo quedé encantada, amigas, con esta compra porque la verdad necesitaba yo estas barritas, ya que siempre le pongo a mi esposo pues de lonche una barrita de estas como snack. Los cupones que yo utilicé, amigas, fueron 4 cupones manufacturados para las granola bars, ya que es un dólar en cada dos barritas, así que utilicé 4 dólares en cupones. También utilicé dos cupones manufacturados de un dólar cada uno, también en la compra de dos, o sea 50 centavos para cada uno. Utilicé 2 dólares en cupones para los Frosted Flakes. Y pues para uno no tenía cupón, así que uno me quedó sin cupón. Y más aparte, se aplicó el cupón del All Spice 549. Ese fue un cupón digital que lo mandé a la tarjeta. Y aplicó el de 5 de 25 en comida. Ahí es donde se hacen los 16 dólares y 49 centavos en estos productos. Les muestro mi recibo, amigas. Aquí está. Aquí están todos los productos que yo compré. Aquí rolé 19 dólares en extra bags. Me traje 16 productos de la tienda. Miren, aquí están todos los cupones que llevé para las barritas. El cupón digital de 5.49 para el Spice se aplicó. Y el de 5 de 25 de comida. Y aquí rolo 19 extra bags. Pago 5 dólares y 10 centavos. Más mis impuestos. Es un total de 6.40. Es lo que me sale esta compra. Y me regresan mis 10 dólares en extra bags por haber comprado esta compra. Y pues aquí pueden ver que me ahorré el 94% de la compra. 73 dólares y 54 centavos. Pues esta compra, amigas, me queda de esta manera. Por si a ustedes les interesa realizarla. La oferta de las barritas, pues se me hace muy buenas. Y si no tienen ese cupón de 5 dólares en 25, amigas, pues pueden comprarlas con el de 2 dólares descuento en la compra de 8 de barritas de cereal. Y también pues les quedaría a muy buen precio. Así que pues esta fue mi compra, amigas, que se las quería compartir. Esta fue mi compra de gasta 40 y te regresan 10 dólares en extra bags. Nos vemos en un próximo video, amigas. Que pasen una excelente tarde. Bye. Bye.